Una movilización convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras llamó a los ciudadanos a movilizarse contra las políticas de austeridad del Gobierno y para reivindicar la creación de empleo. Se desarrollaron en todas las ciudades gallegas y la de Urense consistió en una concentración ante la subdelegación del Gobierno. Las movilizaciones se convocaron coincidiendo con la euromanifestación abanderada por la Confederación Europea de Sindicatos, que pretenden un cambio de las políticas europeas y nacionales. La concentración de Urense, con una pancarta que rezaba por una Europa más social y democrática, registró una discreta participación, formada sobre todo por sindicalistas de las formaciones convocantes. Los asistentes demandaron políticas contra el paro y denunciaron el deterioro de los servicios públicos, además de reivindicar salarios dignos y contratos de trabajo que permitan la calidad de vida a los empleados. El lema de la movilización a nivel europeo era «Hay que parar as políticas de austeridade». La concentración sindical coincidió con la protesta habitual de los jueves desde hace semanas de los trabajadores del sector del siderometalúrgico que reclaman la firma de un convenio digno para los empleados. ¡Gracias!